Buenos días mis preciosas, vean que guapa me levanto yo diario, con razón me asusto al esposo, no Ayer otra vez no les volví a subir video porque yo grabé todo, pero no sé por qué mi celular se apagó Y me borró todas mis fotos y mis videos, no, no sé, la verdad tenía muchos problemas con este iPhone Pero bueno, así es que mil disculpas, ahora si no fue mi, fue en el celular Y pues ahora este, ya me voy a ir a desayunar porque tengo muchísima hambre Hoy amaneció el día horrible, así bien triste, bien nublado, bien feo Y pues me voy a poner las pilas a hacer el quehacer para ahora grabar en serie 182 Porque mi amiga Mario Viedo me invitó a una colaboración para el 15 de septiembre Así es que va a haber unos maquillajes ahí con la bandera de México Y pues este también, yo ayer les grabé uno, un maquillaje para el 15 de septiembre Y este, yo creo que lo voy a subir mañana, o sea, ustedes lo van a ver el sábado O sea, hoy, para ustedes, este, lo voy a subir ese y aparte voy a tratar de hacer otro diferente para el día de la colaboración Ya ven que no traje mucho maquillaje, pero bueno, hay que sacarle provecho a lo que traje Y bueno, muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios bien bonitos Espero que todos tengan un bonito día y nos vemos prontito Ah, también les quería contar que tenía, tengo una sorpresa bien bonita por contarles Pero todavía no, hay que esperar un poquito más Pero sí, esperen la sorpresa, estoy muy muy feliz Y bueno, pues este, nos vemos ahorita en un rato, ir a comer Ya terminé el desayuno de disque limpiar Y mi amiga Esmeralda me dijo que los frijoles ¡Ay! Ya está cayendo todo Dice que los frijoles si los dejamos en remojo a una hora antes de ponerlos Este, se hacen más rápido Así que ahora el esposo va a querer carne asada con frijoles Y miren cuánto frijoles Solamente para él Así que ya los puse a remojar Y para mí voy a hacer camarones a la diabla por primera vez A ver qué tal me quedan Ya se saqué un pan de ajo para, para este, cocinarlo ¡Mmm! ¡Rico! No, preciosas, pues ya tengo la mitad de mi cara maquillada Este va a ser el look que voy a hacer para la colaboración Este, ya saben que, pues no soy nada experta Pero, este, mi amiga Mario Viendo me invitó Así que, pues esto fue lo que me salió Ya que no traje mucho maquillaje Y este, ayer este, les hice otro Que lo voy a subir el sábado Y este lo voy a subir el martes Que los hice con mucho cariño Como les digo, no sé nada de maquillaje Simplemente les comparto de la forma que yo lo hago Con mucho, mucho amor para ustedes Y bueno, pues yo esta fecha sí la celebro Allá en California sí hacen mariachi Y hacen una fiesta en grande Y si la festejo Aquí en Colorado Springs No estoy segura si la haya o no Me voy a poner en vestida Pero si la hay, seguro iré Y pues, este, lo que sí veo Es que vean la diferencia un ojo con otro Este se ve súper grandote Y este alegrote y este otro súper chiquito Y pues ahorita este, voy a ir a bañar a Celia En lo que se me seca el cabello Para planchármelo y poder grabar este video Así es que en un ratito nos vemos preciosas Ya terminé de grabar Vean como no tengo con qué sentarme aquí Ni nada, es que tiré la ropa del esposo La ropa sucia Y agarré eso, ese canasto Para sentarme Y luego ahí me trepíe y todo Oh Dios, eso es muy feo De no traer nada de tus cosas O de no estar en tu casa Ya que ya tengo pues todo lo que utilizo Y vean aquí tengo un cochinero Es todo lo que traje de maquillaje Más lo de siempre Pero todo lo tengo bien sucio Quiero que me voy a poner a limpiar Pero sí, ya terminé de grabar Se me hizo bonito Y sí, sí me gustó Aunque te voy a ir a despintar Porque si no el esposo va a decir Sagrado corazón de Jesús ¿Qué te pasó? Porque él este Una por los colores que traigo Que son un poco llamativos Otra es que él casi no le gusta Quédame maquillada Él dice que Que me veo bien con colores bajitos O con lo que sea Él no se mete O sea, él me dice No, tú ponte lo que quieras Pero o sea, a él le gusta más Cuando traigo tonos bastenosos O cuando casi no traigo maquillaje Pero él en sí no se mete nada Y entonces imagínense Te va a llegar a decir Sagrado, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Pero sí, bueno Pues ya lo voy a terminar de grabar Ahorita voy a editar Aunque, ¿saben? Este, yo estaba editando con el iPhone Pero como que es lo que hace Que se dé una calidad media gacha Entonces voy a ahorita A editar con la computadora Pero como es computadora Con iMovie nuevo Sinceramente no lo entiendo Ahorita voy a ver videos en YouTube A ver si alguien me explica Cómo utilizarla Para este Que no se vea Así que se mueve la puerta Y todo eso A mí eso no me gusta Y creo que es porque Se edita con Con iMovie del celular Pero ahorita a ver Cómo le hago Y luego también me voy a ir a comer Este Una naranja O algo así Sayly bájate mi amor Te me vas a caer Canilla Entonces trepa Donde quiera Una naranja O algo Porque traigo hambre Y traigo así como que Medias náuseas Así es que Para que me las baje Voy a agarrar una naranja Y sí Y en un rato más Me voy a poner a grabar La receta De los Cámaras a la Diabla ¡Yay! ¿Le vas a hacer un video A las chicas? ¿Sí? ¿Vas a ponerte Make-up? ¡Oh no! ¡No! ¡Sí lo abriste! ¡Sí era lo mi amor! Es que tú te ves bonita así ¿No make-up? Ajá Diles bye chicas Besito Bueno precisas Pues ya es la hora De la comida Ya estoy haciendo De comer También lo estoy grabando Para estar A 182 Unos camarones a la Diabla Que ayer hice La mitad de los camarones Y me quedaron muy ricos De verdad Que estaban muy buenos Así es que ahora dije ¡Oh no! No los voy a meter Al congelador Los voy a volver a hacer Y voy a grabar Como los hice Y pues también Creo que me están quedando buenos Así que en esa estoy Y este Selly ya está comiendo Y además Falta esperar al esposo El esposo lo va a hacer Carne asada Porque el camarones No los toca No le gustan Y aquí estoy en el procedimiento De hacerlos Si ya estos Sí se ven bien ricos Tengo la sopa de arroz Que yo me esmeré Hacer una sopa de arroz blanca No es cierto Es instantánea Nada más le ponen agüita Y mantequilla Y sabe Deliciosa Acá los ficholes Del esposo Que mi amiga Esmeralda Que poniéndolos en agua A una hora antes Serán más fáciles de cocer Y la verdad Sí, nomás que hicieron Un tiradero En la estufa Que voy a tener que limpiar Aquí tengo un panecito Adorándome Con esos antojos Que traigo últimamente De ajo Mira, hola chicas Ajá Está comiendo Selly Enseñales Cómo comes Yummy Dile, está muy rico Nomás que esa niña Es un poco rara Good, mamá Yey Esta niña le pone limón A todo Bueno, no te han ido Quiero antojar Preciosas Pero así quedaron Bien ricos Les voy a subir la receta Yo creo que La próxima semana Creo que por ahí Del miércoles Se las voy a subir Para que vean Qué rico Que se animen a hacerlo Y vean Muy ricos Fáciles De verdad que Quedan riquísimos Preciosas Mi esposo Ahora va a llegar Más tarde de trabajar Y es de noche Y nosotros Selly Y yo Estamos viendo Vídeos De Selly Cuando estaba chiquita Eso es en Guadalajara Oh, mamá ¿Por qué has crecido? Vamos a las paredes ¿Estás bien piernuda, mamacita? ¿Qué pareció Lo de pido Es deuda O algo así Este, aquí les traigo Los tatuajes De él Los va a explicar Ok You're going to explain And then I'm going to try By order El primero que se hizo A lot of these tattoos Are kind of self-explanatory Ok This tattoo Was my first tattoo Ese es su primer tatuaje I got it when I was 18 Cuando tenía 17 Back in 2009 Oh, 18 18 Yes 18 It's a memorial piece For my Aunt Judy Es una De por su tía She passed away Of ovarian cyst cancer Ah, que murió De cáncer de ovarios This tattoo Ese fue el siguiente El segundo que se hizo Yo lo conocí Nada más con esos dos This is when I got it When I was 20 Ese cuando tenía 20 I can less Because I got it when I was 20 I got more done to it Oh, yeah, yeah Sí, tiene toda la razón Dice que cuando lo tenía 20 Sí, cuando Cuando tenía 20 O sea, él y yo Ya nos conocíamos Y fue cuando se lo pintó Y se hizo más cosas Obviously It's saying Mom to dad No, they're not dead No, están muertos Pero es una Pero dice que los quiere Ok This was my third tattoo Ese fue su tercer tatuaje It's a flower tribe That was your brother He made it This is when I got it Ese su hermano se lo hizo This is for my sister Ese es para su hermana Because it represents Strength and beauty Porque representa Fuerza y belleza You're not gonna One day Get it covered up No, no, no Cover up I'm gonna get it Pain More work Like color Yes Le pregunto que si no Lo va a pintar Y él dice que sí Ok This handgun That's horrible I don't like it It's getting covered up But Este se lo hizo Y se lo va a cubrir Porque no le gusta tampoco a él I started to do a cover up I'm not happy with the work Este ya se lo empezó a cubrir Porque antes nada más tenía La pura pistola Esto se lo acaba de hacer Lo que es este La calavera Ok, no pongas tus shorts tan abajo Este, o sea, lo que es la calavera y la rosa No la tenía solamente la pura But I'm getting a laser tattoo removal Removing it all Y dice que quiere Este, como no quedó contento También se lo hizo a su hermano Right, brother? Yes Y como que no lo hizo muy bien Entonces fue cuando se puso la rosa Y la calavera Pero no quedaron tampoco Él no se siente satisfecho You didn't like it the way No se siente satisfecho Entonces se lo va a remover Con una Con un laser I do plan on putting something here Se piensa poner algo ahí Para empezar este pedazo It's gonna be a full face With a full blossom rose Second face is gonna be a half face Half skeleton With a half dead rose Dice que va a ser una cara La primera La que se quiere hacer Con unas rosas La segunda Quiere una cara Con una muerte O sea, con una calavera Y una rosa muerta No lo entiendo Pero Pero es su cuerpo Y la tercera cara Va a ser este Completamente un esqueleto Y una rosa muerta Y eso representa Que empezamos con una vida hermosa Y en el final Todos vamos a la misma Y ese va a representar Que todos empezamos Con una vida bonita Y terminamos It starts with what? We all start In a beautiful life And we all go The same way Dice que todos Empezamos con una vida bonita Y todos terminamos Pues Muriendo This one Ese Says Without struggle There is no progress Ese Dice Sin Struggle Sin Como sin batallas No hay progreso Without struggle There is No progress Ajá Está en inglés Pero parece como que Estuviera en árabe La verdad Las letras No están bien hechas Este también Se le hizo un amigo De su hermana Y pues Está mediada Y I'm telling them It looks like Arabic Uh But it's not I know The reason why I got this Is because I've had nothing but Struggles through life Y And I've made A damn good Worth the progress Y dice que ese lo hizo Porque ha tenido Muchas batallas En su vida Y ha hecho Muy buen progreso Porque si no era Por todo lo que ha pasado No estuviera en el army Y en el army Me ha ayudado A tener Pues una casa Y toda esa vida Que ahorita Pues si tenemos Gracias a Que